Quiero cantarles señores y decirles lo que siento Nací en Estados Unidos y mexicano me siento Sangre Azteca traen mis padres y yo en mis venas por dentro No me gusta que hablen mal ni que critiquen mi gente Mis padres son mexicanos, son de estados diferentes Del estado de Chihuahua es mi madre, estoy consciente En el estado de Jalisco nació mi padre querido En la perla tapatía, tierra de gallos muy finos Vamos a por su tequila, por sus caballos muy finos José Luis Márquez me llamo, amigo de los amigos Llevémonos la calmada, para que son tantos ruidos Yo soy el Pocho señores, nací en Estados Unidos Con mis amigos señores, yo siempre regalo gustoso Porque en verdad soy amigo, no crean que soy remilgoso Lo que les digo es muy cierto, tampoco soy ventajoso Estado de California, siempre en mi mente te traigo Conozco bien tus ciudades, porque en ellas siempre yo ando Cuando no estoy en mi casa, yo siempre me ando paseando Ya con esta y me despido, ya me voy a retirar Me quiero dormir un rato, pa' la noche continuar Con mis amigos tomando y la vida disfrutar